Adelante diputado Fernando Adelante diputado. Sí, muchas gracias. Primero, explicar, gracias, diputado presidente, gracias, compañeros y compañeros. Primero, explicar que ayer yo pregunté si habría posibilidad de conectarse por Zoom y se me informó que sí, y esa es la razón de la por la cual yo estoy de manera telemática, si se me hubiese planteado que no tenía ninguna posibilidad, no hay duda, como lo dije hace un momento que allá habría estado. Yo le comentaba hace un momento, no comento ninguna infidencia, le decía al diputado Moreira, que sería la segunda vez cuando se fueron los de parlamento abierto, me dio COVID, le digo yo, y quise participar y no se me permitió, y luego en sesiones posteriores, y se permitió, entiendo la coyuntura, yo hubiese sido desafortunado que no se me permitiese la intervención, les agradezco mucho su comprensión, y voy sin más al al tema, desde el jueves, una rueda de prensa que vimos en el Aurora Jiménez, nuestro compañero Ignacio Mier, coordinador de Morena, presentó a nombre de la coalición Juntos Hacemos Historia, un análisis, donde se respondía positivamente a nueve de las doce propuestas planteadas por la coalición de PRI, PAN y PRD, respecto a la reforma constitucional en materia eléctrica. Hoy, nuestro compañero Ignacio Mier abona todavía mayores elementos al plantear por qué algunos de los temas no fueron incorporados en reserva que está presentando, dado que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad, en algún caso hasta por unanimidad, de la ley secundaria en materia eléctrica, con temas que estaban en la controversia y en el debate con compañeras y compañeras de la oposición. A mí me parece que nuestra coalición Juntos Hacemos Historia demuestra con esta iniciativa presentada hoy a la Junta de Coordinación Política su voluntad de construir acuerdos, su vocación democrática, su respeto a la pluralidad, su absoluto compromiso para que la reforma constitucional sea enriquecida por la pluralidad de la Cámara, y sea en beneficio de nuestro pueblo. Entre ayer y hoy, la oposición, diputadas y diputados en su legítimo derecho, sobre todo el PRI y el PAN, pero también de Movimiento Ciudadano, han hecho públicos pronunciamientos donde sostienen, votarán en contra de la reforma constitucional. Y yo quiero, sin ninguna ingenuidad, sabiendo que esa decisión, yo creo que es inamovible, pero hasta el martes sabremos, en el momento en que el tablero registre las votaciones, la definición última de cada legislador y legisladora en su conciencia y en su absoluta responsabilidad como representante de la nación, que hagan una valoración política de su determinación, que tendrá repercusiones muy fuertes en su propio presente y futuro político. Yo creo que tienen una percepción equivocada de que una supuesta derrota, somos mayoría, se dolían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les faltó un voto para declararla en constitucionalidad, pero esos son los términos del marco legal, cómo funciona la corte, y no alcanzarse esa votación, esa calificación de mayoría en la votación, pues no les permitió tomar esa decisión, a pesar de ser amplia mayoría. Aplica exactamente lo mismo para nuestra coalición, que tiene una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, pero que si no alcanza la mayoría calificada, pues no puede hacer una reforma constitucional. Y me da la impresión que la oposición lo valora ya como un triunfo político de su actual opositor, y yo creo que se equivocan. Yo creo que se equivocan porque estarían tomando en sus manos los intereses de un puñado, cuarenta grandes, grandes empresarios beneficiarios por la, beneficiados por la actual, el actual marco legal en materia eléctrica, y sobre todo porque estarían siendo cómplices del saqueo a la nación de cuatrocientos noventa mil millones de pesos al año que las empresas eléctricas extranjeras están perpetrando de manera artera en detrimento del patrimonio nacional. Nuestra empresa es Comisión Federal de Electricidad, no Iberdrola, no los fondos de inversión de Estados Unidos. Se irían de lado de la enorme presión del Parlamento Europeo y del gobierno de Estados Unidos que nunca han velado por los intereses de nuestro pueblo. Lo dije en el Adora Jiménez y lo repito en esta reunión. Hay dos partidos en México que estarán presentes en la sesión histórica del próximo martes doce de abril. Los que estamos con el pueblo y los que están contra el pueblo y que cada quien tome su partido sin ningún maniqueísmo porque en el debate duro que seguro daremos en la sesión del martes doce de abril serán los argumentos los que se presenten y lo digo sin ninguna arrogancia la razón histórica está de nuestro lado. Quienes voten en contra de la reforma constitucional haciendo honor a quienes fueron a París pedirle a Nopoldo un tercer pero los mandaron príncipe extranjero a gobernar a máximo para darle golpe de mano al mejor presidente que ha tenido el país Benito Juárez García. No exagero cuando digo esto. Está en la más pura tradición contraria a los intereses nacionales apoyar esta reforma que de cualquier manera por un lado con la decisión de la corte que ya por ejemplo resolvió el despacho que era un tema fundamental para evitar la desaparición de CFE y con la presentación como ya lo adelantó el compañero presidente por ejemplo de una modificación a la ley minera para hacer delitio de dominio exclusivo de la nación dejaría temas tan importantes fuera como el que es un derecho humano y como lo ha dicho ya Nacho Mier el que haya tarifas mucho más accesibles para gobiernos municipales para gobiernos estatales para ejidos para pueblos para comunidades para el pueblo en general porque todos los pronósticos que ha hecho la oposición de que iba a haber una devaluación monstruosa de que no íbamos a terminar el aeropuerto Felipe Ángeles de que era un error apostar a seguir refinando el petróleo solo por citar algunos ejemplos la realidad ha demostrado que eran solamente propaganda insidiosa contra nuestro gobierno y contra nuestro proyecto no aspiramos termino a que apoyen nuestro gobierno y nuestro proyecto aspiramos a que respalden la soberanía y la independencia nacional que mucho ha costado a nuestro pueblo guerras pérdidas del territorio 60% en una guerra inmoral, ilegal, injusta que Estados Unidos impuso en el 46-48 contra nuestra patria que nos arrancó 60% del territorio ha sido dolorosísima la lucha por la independencia y la soberanía nacional y me parece que nunca es tarde para honrarla nosotros la honraremos el martes 12 de abril y ojalá por lo menos un sector de la oposición haga eco a este llamado que insiste como también y termino lo dije en el aurora jiménez puede parecer ingenuo invocar ideales invocar principios invocar sueños de transformación pero nosotros los de la coalición juntos hacemos historia estamos donde estamos gracias a esos ideales principios y sueños de transformación que el pueblo de México comparte con nosotros y esa es la razón y el enorme honor de que hoy seamos representantes de la nación yo voy a para finalizar mi convicción de que estamos haciendo lo correcto de que estamos haciendo lo que la nación necesita y si el martes hubiese un tropiezo no tendría como decía arturo de córdoba la mayor importancia porque el triunfo político final está de nuestro lado tenemos la razón tenemos la calidad moral para hacer un llamado en el sentido que lo estoy planteando y tenemos la convicción de estar empujando las mejores causas de nuestro pueblo y la lucha por la independencia y la soberanía de nuestra patria muchas gracias y reitero mi agradecimiento por haber permitido mi intervención gracias diputado fernández de oroña y Gracias por ver el video.